Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en Canarias. Desde las siete de la mañana a las seis en Canarias, les estamos contando cómo empieza este lunes 29 de julio de 2024 en todas las emisoras de Onda Cero. Este programa va a estar hasta las 12 y 20 acompañándoles. No pudo ser una vez más para la oposición de Venezuela. Las encuestas publicadas semanas atrás auguraban una amplia victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y el régimen chavista había puesto en marcha toda su maquinaria para evitarlo, con más de 100 opositores detenidos, dificultando la participación de los venezolanos que viven en el extranjero y advirtiendo de un baño de sangre si ganaba la oposición. Pasadas las seis y media de la mañana, Maduro conocíamos ya el resultado. Con una ventaja de siete puntos, según el Consejo Nacional Electoral, el 51,2% frente al 44,2%. Maduro vuelve a proclamarse presidente. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reenacto de la República Dominicana de Venezuela y le voy a aportar nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. El país titula la autoridad electoral controlada por el chavismo da como ganador a Maduro. Titular del mundo, el chavismo se atribuye la victoria en las elecciones en Venezuela. La razón recoge que el Consejo Nacional Electoral ha pedido a la Fiscalía que investigue una presunta agresión contra el sistema de transmisión de datos. La oposición venezolana asegura que ya se esperaba cualquier cosa del chavismo, pero creen que esta vez han ido demasiado lejos. La candidata inhabilitada, María Corina Machado, asegura que el resultado está manipulado. Eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y le digo, tenemos más del 40% de las actas. Es imposible. El ministro de Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pedido al gobierno de Venezuela que publique las actas detalladas de la votación. Maduro le exige que no se meta. Cuando hubo el debate que Donald Trump denunció que le robaron las elecciones, nosotros nos metimos en eso. Ese es un rollo de ellos. Un asunto interno de Estados Unidos que resolverá. Así que eso es lo que pido. ¡Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela! Y las reacciones no dejan de sucederse. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pide asegurar la total transparencia del proceso electoral en Venezuela. Seguiremos toda la mañana actualizando la información que nos llegue desde allí, desde Venezuela y el impacto que está teniendo en toda la comunidad internacional. Quedan solo dos días para que termine el plazo que Esquerra dio al PSC para cerrar un preacuerdo para la investidura de Salvadorilla. Las conversaciones se centran estos dos últimos días en la soberanía fiscal, que reclama la Generalitat. Resalta al Independiente que, aunque las negociaciones se han atascado, los socialistas han aceptado la cesión completa del IRPF. Y esto, para los republicanos, sería un salto muy importante. Esquerra sigue. No obstante, sin fiarse del todo del Partido Socialista, las garantías del PSOE, obstáculo final de la investidura, titula el periódico de Cataluña. Y el mundo recoge que Esquerra exige al gobierno un blindaje de su soberanía fiscal que no pueda tumbar el PP. Lo que cuenta el país es que la negociación está pendiente de que Hacienda le dé el visto bueno. Bustemón sigue dispuesto a hacer lo que haga falta para impedir la investidura de Illa desde el sur de Francia en un acto por el cuarto aniversario de Junts. El expresidente Fugado ha reafirmado que volverá a España para el debate de investidura, aunque se implique ser detenido. Solo un golpe de Estado, dice, podría impedírselo. No habrá más campañas electorales en el exilio. Las próximas campañas electorales serán allí y yo estaré. Caiga quien caiga y le pese a quien le pese. Por tanto, mi obligación es ir al Parlamento si hay debate de investidura. Yo estaré allí, presidente, y solo un golpe de Estado podrá impedírmelo. Estamos en la víspera de la citación de Pedro Sánchez para declarar como testigo en el caso de Begoña Gómez. Mañana el juez Peinado se trasladará a la Moncloa para tomarle declaración. El español habla de temor en el PSOE a que el juez pide imputar a Sánchez. Dice la razón que Moncloa asume que Peinado llevará a Sánchez ante el Tribunal Supremo y sobre su citación mañana señala que fuentes socialistas se decantan porque no declare, que se acoja a esa dispensa que le permite no declarar en contra de su mujer. Hoy quienes declaran son el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense. Cuenta el mundo que la esposa del presidente está intentando renovar la cátedra. Le habría dicho a la universidad que cuenta con dos mecenas, la Fundación La Caixa y la patronal con pymes. Sin embargo, la primera dice que solo lo valorará si se lo pide la Complutense. Y la patronal afirma que no pondrá dinero. Lo que publica el confidencial es que la cúpula de la Universidad Complutense no sabe ahora por qué nombró a Begoña Gómez directora de una cátedra. El rector de la Complutense afirmó en una primera declaración que se evaluó la experiencia de Begoña Gómez, pero no aclaró dónde está ese supuesto informe. Y otro testigo deja entrever que no existe. Y ha dado mucho de qué hablar. Este fin de semana la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Publica sobre esto hoy el confidencial. La ceremonia de los Juegos causa un terremoto en Francia y enciende a la extrema derecha y a los obispos. A las críticas porque los deportistas pasaran a un segundo plano durante el desfile se ha sumado una polémica por la posible representación de la última cena por parte de Drag Queens, una modelo trans, un cantante casi desnudo. La organización se ha disculpado. Hoy, por cierto, las portadas de los diarios, la mayoría dejan en un segundo plano el deporte español y se rinden a los pies de una deportista, una mujer, gimnasta y estadounidense, Simón Biles, que ha vuelto a la competición olímpica tras retirarse durante los Juegos de Tokio por salud mental. Título ABC, Biles deslumbra en su regreso. El mundo, la reina Simón, ilumina París con un regreso apoteósico y el periódico de Cataluña dice regreso soberbio y de lo mejor, la mejor gimnasta de la historia. Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alsina. Ocho y treinta y siete, siete y treinta y siete en Canarias. Voy a empezar a saludar a mis compañeros de mesa este lunes. Ainhoa Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Javier Caraballo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pilar Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Y hoy quiero saludar también, porque nos acompaña aquí en el estudio, la periodista venezolana Karina Sainz-Borgo. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, mucho que analizar en esta mañana. Todavía, de hecho, tenemos las últimas noticias bastante frescas porque es hace apenas dos horas y media cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ese órgano controlado de arriba abajo por el régimen de Maduro, daba los resultados que ahora les contábamos. Ese resultado oficial que otorga la victoria y decían en esa comparecencia irreversible y contundente de Nicolás Maduro, de un 51,2%, más de 5.100.000 votos frente al candidato de la oposición, Edmundo González, que habría obtenido, como digo, siete puntos menos, un 44% de los votos y un 4,4 millones de votos. En este caso se habla de una tasa de participación de un 59%. Enseguida vamos a ir escuchando las valoraciones que han hecho unos y otros porque al poco de proclamarse la victoria oficial de Nicolás Maduro comparecía en el exterior del Palacio de Miraflores, entusiasmado, con un tono desde luego mucho más enérgico, menos dulcificado que el que escuchamos horas previas de las elecciones. Pero me gustaría preguntaros en primer lugar, bueno, una primera reacción, no sé si con sorpresa o con resignación, lo que ha ocurrido en Venezuela en estas últimas horas. Si me permitís, le voy a preguntar a Karina, que conoce perfectamente cuál es la realidad de su país, qué valoración nos haces en estos primeros compases del día. Bueno, sorpresa poca con respecto a que no hayan admitido el resultado. Lo que sí me parece muy, muy, muy particularmente vistoso y es una cosa que vimos en los días previos, cuando tú no permites que entre observadores internacionales, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Es decir, hay una serie de cosas que ha hecho el gobierno de Maduro de manera evidente, ¿no?, para demostrar que iba a ser mucho más arbitrario. Pero aquí hay un problema de base, que es que ¿dónde están las actas? Es decir, todos los testigos y todos los miembros de mesa tienen derecho a estar en la totalización y tienen derecho a ver las actas, cosas que el Consejo Nacional Electoral no ha permitido. Es decir, el margen es tan grande entre uno y otro en un momento de participación con tan poco margen, porque vimos en la madrugada que había unas estimaciones de voto que eran completamente opuestas. Entonces, es evidente que yo creo que hay un tema de transparencia ostensible, pero además hay algo mucho más grave por medio. Creo que María Corina Machado fue bastante lúcida cuando dijo que un ajuste o una negociación no podía desembocar en un proceso violento. Y uno de los mayores temores, creo yo, que hay es que esto vuelva nuevamente a librarse en el terreno de la fuerza, en el cual Maduro tiene muchísima, por supuesto, muchísima potencia. Creo, sin duda alguna, que es un proceso, un fraude. Es un fraude evidente, sobre todo porque si no fuera así, ¿por qué precintar de esta manera esta elección? Y creo que es una cuestión, creo que es un sentir tanto del pueblo de Venezuela, los votantes, y especialmente de la oposición. El papel de José Luis Rodríguez Zapatero y de Monedero ha sido absolutamente lamentable. Bueno, de todo eso vamos a hablar del papel que han tenido también los poquitos, muy poquitos y muy señalados observadores internacionales que han podido entrar en Venezuela. Ahora, Ainhoa, hazme una primera valoración de lo vivido, de lo que conocemos y de la puesta en escena. Desde luego que el tono, decíamos, colérico, enérgico, en fin, superado por lo que ha ocurrido de Nicolás Maduro y el de la oposición, muy cauta de momento, pero desde luego no reconociendo los resultados. Yo creo que cuando más te afanas en exhibir fortaleza es cuando estás en el momento de mayor debilidad y esto es aplicable para muchos casos y en este en concreto. Yo creo que los primeros datos que vamos conociendo lo que nos dejan es un escenario de máxima incertidumbre. Yo creo que hay muchos interrogantes encima de la mesa y que hay que ir resolviendo. El primero es qué va a hacer la oposición y qué margen tiene más allá de decir que no reconocen los resultados. Creo que desde la Fiscalía ya se ha avanzado que cualquier cuestionamiento de los resultados, cualquier protesta sería asumida como un delito. Luego, hasta qué punto puede llegar la represión en ese sentido por parte del régimen de Maduro y luego la entrada en juego de la comunidad internacional y cómo lo hace. Me parece muy interesante porque hemos visto que hay muchos países latinoamericanos que no han reconocido o que están cuestionando el resultado, pero Anthony Blinken ha dicho que la comunidad internacional actuará. Me gustaría saber en qué se va a traducir esa actuación y creo que es, como comentaba Karina, imprescindible que haya toda claridad en el escrutinio. Creo que el tema de las actas es muy importante, que se verifique, que se enseñe y creo que es muy sintomático que Brasil, el asesor de Lula, que es uno de los observadores autorizados por Maduro para estar en el país, para ver cómo se desarrollaba el proceso, está siendo muy cauto a la hora también de reconocer los resultados. Quiere esperar a esas actas, quiere esperar a conocer los resultados de esas actas para manifestarse por la sensibilidad del proceso. Creo que queda mucho por ver aquí, más allá de ese 51%, que tampoco me parece un resultado apabullante. Creo que el propio Maduro reconoce que el desgaste de su gestión y que ha perdido todo el capital político que podía tener. Pilar. Yo creo que es evidente lo del fraude tan evidente como esperado y este es el problema. Había una necesidad de cambio y sobre todo se veía o teníamos la esperanza de que por primera vez la oposición iba totalmente unida y que podría haber alguna opción. Yo creo que, por supuesto, que si se contasen de una forma limpia esas actas habría una victoria, pero la sensación es que mientras la comunidad internacional no sea más clara en la condena al régimen de Maduro no se va a poder hacer nada porque ahora vamos a ver muchas declaraciones pero los venezolanos van a seguir viviendo como viven, que es mal, muy mal. Europa ha ido aflojando totalmente sus declaraciones, en Washington están con sus propias elecciones y vemos que los venezolanos se desesperan y se desesperan desde la razón porque ¿qué garantías tiene un proceso electoral en Venezuela? Es que se ha visto claramente, lo vamos viendo una y otra vez y no hay ninguna garantía. ¿Qué observadores si no los han dejado entrar? ¿El señor Zapatero es un observador objetivo? No lo sé, yo por sus declaraciones creo que no y eso que me parece que ha hecho un muy buen papel en otras ocasiones, que ha intentado realmente unas negociaciones para que el régimen de Maduro sea más aperturista y defienda más los derechos humanos, pero no sirve, no sirve porque entonces ¿qué opciones de cambio tienen los venezolanos? ¿Qué día vamos a tener unas elecciones donde no haya duda de que el resultado está manipulado? Caraballo. Estando tan lejos como estamos de Venezuela, por la realidad y a la vez tan cerca, por razones sentimentales, históricas, lo único que podemos hacer es repetirnos la pregunta que se hacen en Venezuela, que se hacen otros dirigentes y ciudadanos de los países del entorno. ¿Puede creerse a Nicolás Maduro cuando dice que ha ganado las elecciones? Yo aquí estoy con el presidente de Chile, con Gabriel Boric, que no es ningún fascista, y él dice que los resultados de las elecciones son difíciles de creer. Está circulando desde esta noche por las redes sociales una foto, igual que Karina la ha visto, desde uno de los soldados, entre comillas, de Maduro, que se hace un selfie en una sala de control y en todas las pantallas que aparecen detrás del selfie lo que se ve es el típico queso desde las estadísticas y el azul gana en todo de una forma apabullante. Y entonces se está mostrando ese selfie simplemente como elemento de duda, que en la propia euforia del chavismo se ha colado ese selfie en el que se ve que lo que dice María Corina Machado es verdad, que el triunfo ha sido abrumador por parte de los opositores. Ellos sabían perfectamente, lo conocen muy bien, que esto iba a ocurrir y por eso es muy importante esperar las próximas horas porque si es verdad que los opositores controlan, han podido controlar al menos el 40% de las actas, eso es lo que nos puede demostrar después si es posible que haya alcanzado Maduro un 51% o no, porque con el análisis de ese 40%, si hay una victoria tan abrumadora de los opositores, como aparece en ese selfie que digo, pues podremos hacernos una idea del tamaño del fraude. Esto va a tener que ser de esta forma porque no hay otra posibilidad de contrastarlo. Maduro ha prohibido la entrada a los observadores internacionales, salvo aquellos a los que sí ha dejado, como Zapatero, si es que va en calidad de observadores internacionales, y nosotros podemos creerlo, y luego ha atendido zancadillas permanentes a las elecciones, algunas de las más burdas, como el cambio de colegios electorales a última hora para que en los barrios donde había más opositores no supiera dónde ir a votar, a la prohibición de algo que es algo normal en todas las democracias, la prohibición de los sondeos a pie de urna. La única posibilidad va a ser esta, que María Corina Machado y el mundo, sabiendo lo que venía, hayan podido reunir pruebas para demostrarle ahora a la comunidad internacional que todo lo que está pasando, todo lo que está diciendo Maduro es mentira. Yo, ante la pregunta que se hace Boric, estoy de acuerdo con su respuesta. Es muy difícil de creer y lo único que lamento a esta hora de la mañana es que el gobierno de España esté más cerca de Nicolás Maduro que de la gente como Boric que por lo menos expresa sus dudas. Dejadme introducir algún elemento más y seguimos con el análisis de la información que tenemos en este punto de la mañana. Ya hemos contado que la oposición obviamente no está reconociendo los resultados y ha proclamado presidente electo a Edmundo González. Creo que escuchéis, este es el momento en el Consejo Nacional Electoral proclamaba a Maduro ganador de estas elecciones que se han celebrado este domingo en Venezuela. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro No tardaba después Nicolás Maduro en comparecer en el entorno del Palacio de Miraflores repleto de seguidores muy crecido con un mensaje muy enérgico, combativo, diciendo entre otras cosas que el fascismo en Venezuela no iba a pasar nunca. No pudieron con las sanciones no pudieron con las agresiones no pudieron con las amenazas no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela en fascismo en Venezuela la tierra de Bolívar y Chávez no pasará ni hoy ni nunca. Y mientras la oposición lo que está denunciando son irregularidades durante toda la jornada electoral el régimen también ha hecho su denuncia porque el propio Maduro ha denunciado dice lo que ha sido un gran ataque un ciberataque a la hora del recuento del proceso electoral él incluso decía saber quién está detrás aunque por el momento prefería guardar silencio. Hoy sufrimos Venezuela un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Hackeo masivo así lo denuncio sabemos de dónde lo hicieron ya a esta hora sabemos quién lo ordenó queda en manos de la Fiscalía General de la República hacer la investigación y hacer justicia para nuestro pueblo. Bueno a más a más que diría aquel Karina no solamente celebraban esa victoria sino que además denuncian que a pesar de que se ha intentado sabotear el proceso electoral ellos son los ganadores sin lugar a dudas de las elecciones. Lo que pasa es que un recorrido informado del proceso electoral y un recorrido informado del desempeño de Maduro como líder bolivariano y como presidente arroja una serie de cosas es decir en el año 2018 cuando Maduro gana además en un proceso completamente viciado también él desarrolla uno de los procesos de represión más duros en la calle de hecho es muy curioso porque siendo él un civil ha ejercido mucho más la represión contra los ciudadanos por ejemplo que el propio Chávez. Ahora bien este hablar belicista este hablar autocomplaciente en el fondo lo que está escondiendo es un hecho que es que cuando está tan débil tan débil el liderazgo de Maduro creo que incluso dentro del propio chavismo es decir hay una serie de decisiones económicas que han permitido que una cúpula muy pequeña viva bien bajo el mando de Maduro pero hay una buena parte y una parte importante creo yo del movimiento oficialista que está descontento con ello yo creo que cuando María Corina Machado la inhabilitan políticamente para que ella lleve a cabo la representación electoral están dando un gesto muy claro también de intervención y sobre todo de miedo pero aquí hay un elemento que es que a la una de la mañana a la una y tres un montón bueno un grupo de personas recibimos una encuesta que le daban a Edmundo González un 61% y un 31% a Maduro en realidad la cifra total es de 70% para Edmundo que realmente troca y le da la vuelta a esta cifra que ellos están dando pero yo creo que una de las cosas que insiste María Corina Machado es que tienen las actas ahora pero ustedes nos podemos sentar a hablar seriamente un gobierno que inhabilita a la candidata que además con un liderazgo con un lenguaje beligerante cuando no permites entrar a los observadores internacionales y además dos personajes interesantes dos países interesantes Colombia y Brasil Colombia y Brasil tienen especial interés en que estas elecciones sean transparentes entre otras cosas porque son los países que más han soportado el flujo migratorio es decir hay 9 millones de venezolanos fuera de los cuales por cierto es decir que no todos pueden votar porque el registro electoral no es el mismo porque no se pueden inscribir es decir hay todo un modelo de nación débil y muy 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 vulnerable que está adjudiendo unas elecciones que son tan claramente por lo menos desde el comienzo viciadas entonces a mí me parece que esto es muy curioso y yo lo entiendo que haya que decir tenemos las actas defender pero es evidente es evidente que el contendor y que el estado aquí el estado secuestrado por el gobierno bolivariano va contra la ciudadanía y es evidente en estas elecciones creo que resulta resulta evidente y una vez más y creo que es una de las cosas que a la comunidad venezolana más le duele y más le sorprende es el papel de España aquí en todo esto no solamente por el silencio del gobierno de Sánchez sino por la aparición de un personaje como José Luis Rodríguez Zapatero que insisto es un personaje que tiene un impacto internacional importante nadie puede comprender por qué este abrazo y este respaldo a un personaje como 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 Maduro a no ser que sean por supuesto contraprestaciones económicas o de algún otro tipo porque si no no se explica estás haciendo referencia al papel de España y leo una una declaración que ha colgado a través de las redes sociales el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez dice que la voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables pedimos esto es lo que dice titular de Exteriores de España que se mantenga la calma y el civismo con lo que transcurrió la jornada electoral del día de ayer Pilar esta es la reacción que tenemos de momento del gobierno de España Pilar sí la reacción del gobierno de España yo creo que viendo cómo han reaccionado otros países es para mí un poco tibia sí está muy bien esta idea de pedir las actas pero creo que se puede ser un poco más vehemente a la hora de hacerlo aunque seas el ministro de Exteriores quiero decir que durante todo el fin de semana hemos visto como el presidente ha guardado absoluto silencio no ha sido así como lo decía Caraballo el caso de otros líderes y también me parece que en lo que ha ocurrido con el Partido Popular con la delegación que envió este fin de semana pues hombre te gusten más o menos el señor Tellado o la señora Cayetana Álvarez de Toledo creo que un gobierno cuando no se permite estar en libertad a una delegación que es de tu país como es la del Partido Popular pues hombre tendría que haber sido un poco enérgico en la queja pedir al menos unas garantías para ellos que no se han dado también evidente que si Zapatero está allí pues Pedro Sánchez tiene muy difícil no validar un proceso en el que Zapatero que ahora en estos momentos es el obsesor áulico del presidente Sánchez acude como invitado del régimen chavista invitado que eso es lo peor invitado además y con un presidente y una serie de compadrasgos y de hermanamientos con Delcy Rodríguez que me parece que ponen en absoluta tela de juicio el papel de Zapatero allí a menos que no sea como propagandista lo siento pero es que es incomprensible Caraballo Zapatero va y viene lo podemos imaginar mentalmente en una de las maletas de Delcy y nunca vamos a saber qué hay dentro de esas maletas pero él va de una de esas maletas va y viene a Venezuela a ver salir de una autocracia electoral es tan complicado o más complicado incluso que salir de una dictadura lo de autocracia electoral es un concepto que acuñaron los politólogos hace ya algunos años y que va muy bien para este tipo de países y para este tiempo que vivimos porque en apariencia son democracia pero la práctica diaria es la de un régimen totalitario y de un régimen dictatorial una autocracia electoral es esta de Maduro en la que durante el mandato que se cuando se desarrolla lo que se espera de él lo que lo que practica es una represión constante de la libertad de prensa de los opositores a los que encarcela y de todo aquel que se resista y cuando llega a las elecciones se celebran sin ninguna transparencia con total control de los resultados autocontrol de los resultados para proclamarse ganador y con una constitución que se va modificando para que vaya respaldando cada vez más esa autocracia electoral exactamente lo mismo ocurre con el poder judicial y con la fiscalía salir de esa autocracia electoral que tienen esta envoltura de régimen democrático es muy difícil es más yo creo que esto mismo que estabas diciendo que ponías ahora la denuncia de un hackeo a las elecciones no es más que la excusa que se está poniendo Maduro para empezar la represión en el minuto uno desde después de las elecciones desde febrero está detenida allí una activista Rocío San Miguel que tiene la doble nacionalidad que es española y venezolana su rayo esto es española habéis visto que el gobierno haya dicho algo haya protestado por algo la detuvieron la metieron en esa inmensa prisión que es el helicoide que es una una parábola de lo que ha ocurrido con Venezuela un gran complejo que iba a ser de hoteles y eso se convierte en la metáfora de la represión porque es un centro de tortura reconocido por toda la comunidad internacional y por la amnistía internacional desde luego pues allí está esta mujer una activista a la que detuvieron con la acusación genérica de actividades terroristas ¿a cuántos pueden detener ahora o cuando comience la represión por esta misma excusa que se está planteando Maduro del fraude o el hackeo a las elecciones yo de verdad temo muchísimo eso bueno de varios países te voy a dar ahí la palabra ya los cancilleres por ejemplo de Argentina de Costa Rica de Ecuador de Panamá de Paraguay de Perú y de Uruguay bueno han firmado esta noche allí un comunicado pidiendo un escrutinio transparente el gobierno de Venezuela ya se ha apresurado a acusarles de una operación de intervención en sus elecciones y antes citábamos la reflexión que hacía Estados Unidos en este caso el secretario de Estado Anthony Blinken que ha pedido conocer los detalles de las actas y bueno la palabra transparencia piden transparencia Maduro respondía diciendo bueno también dijeron cuando hubo el debate de Donald Trump denunció que le robaron las elecciones nosotros no nos metimos en eso porque ahora se tienen que meter en Venezuela es lo que le ha expectado prácticamente a la comunidad internacional no a líderes como el sirio que acaba de por cierto felicitar ahora mismo al presidente de Venezuela y no a si hablábamos antes de la falta de contundencia y la dilación en la reacción por parte del gobierno de España que demuestra la posición comprometida que tiene en este momento y creo que la escenificación es clave primero que no haya sido Pedro Sánchez que se haya dejado esta reacción en el ministro de Exteriores Álvarez y luego que la reacción de Álvarez venga unos minutos después de la del alto representante de la Unión Europea Josep Burrell la idea es el alineamiento porque es prácticamente la misma reacción dice Burrell el pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva su voluntad debe ser respetada y esto es lo interesante es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de las mesas electorales me parece interesante que los países que están más alineados con Maduro como es el caso de Brasil también esté en esta tesis de la transparencia y creo que si se quiere dar legitimidad a ese resultado creo que no tendría que tener ningún problema Maduro en poner esas actas a disposición de un panel de expertos de la ONU o del centro Carter que sí que ha estado invitado al país y sobre lo que comentaba Caravaggio yo sí que creo que mirando a futuro a los próximos pasos sí que puede ser interesante ver a qué Maduro nos vamos a encontrar en los próximos seis años por fin había una esperanza de vuelco después de 25 años y creo que ese terror de ver las orejas al lobo puede hacer a un Maduro todavía más radicalizado pero preguntabais antes no sé si era Pilar que por qué por qué no hay una mayor presión internacional sobre Venezuela para que haya claro y es verdad pero es que si te paras y te pones a mirar ahora el mundo en qué lugar está el problema de Venezuela esto es una triste realidad pero es así ¿en qué lugar está? ¿por qué no se contemplan toda la gente que salen de Venezuela como refugiados ese exilio del que hablaba Karina antes de millones de personas? pues la razón es esta que en todo esto y sobre todo en el plano en el orden mundial existe este pragmatismo ¿no? ¿en qué lugar de problema está Venezuela ahora para cuando se reúnan los grandes países del mundo? pues desgraciadamente muy abajo en eso tiene toda la razón Caravaggio pero bueno es un elemento que siempre estaba allí es decir y ahí está una y otra vez el reclamo y el reproche de España España es naturalmente digamos el orden natural internacional del cual tener una visibilidad cuando Borrell además interviene en las negociaciones que además se plantea eso como si fuese una población polarizada en absoluto es que es un gobierno autocrático ostensiblemente autocrático y aparte hemos de decir una cosa y yo voy a insistir en eso María Corina Machado está inhabilitada además incumpliendo parte de las negociaciones de Barbado es decir el componente me recuerda un poco a esos chistes como hace Rubén Amón que dice que Putin ganó con el 99% qué raro que no fue con el 100% bueno esa es la sensación que yo tengo con esto ¿no? que evidentemente tenemos que detenernos en cosas como las actas que es lo único que hay para discutirlo y lo único que hay para hablarlo pero es que estamos hablando ante un personaje que eso es absolutamente autoritario que además que es el delfín más sangriento y represivo del chavismo o sea es una cosa que a mí me resulta me llama la atención aparte que hay muchos países a los que les conviene además que Venezuela siga estando como está desde el punto de vista de explotación económica o sea creo realmente y yo lo pienso siempre en Venezuela siempre se ha visto con melancolía ¿no? la idea de que la comunidad internacional ayude y cada vez que eso ha ocurrido ha sido peor el centro cárter además que ha tenido un papel lamentable y tuvo un papel lamentable durante los años 2002 y 2003 entonces hay que ser inmune al desaliento pero también hay que ser realista es decir aquí hay un elemento en el que España puede funcionar muy bien como un elemento de 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 movilización y de y de reconocimiento de que hay un fraude lo que no entiendo es cuál es qué le debe el PSOE de Pedro Sánchez a Maduro no lo entiendo y creo que nadie lo entiende bueno vamos a hacer una pausa y enseguida me va a interesar mucho saber con la experiencia de Karina también y vuestro análisis qué pasos puede dar a partir de ahora la oposición porque estos reveses ya se los ha llevado a la oposición y hemos visto momentos en los que ha estado muy unida también como ha estado muy desunida como se ha apostado a veces por la confrontación las manifestaciones más o menos violentas y como ahora había una gran esperanza porque precisamente habían logrado concitar un un gran consenso entre una figura que es verdad no lo recordaba Karina estaba inhabilitada pero es de baz que ella era la voz cantante de esta campaña y había muchas esperanzas en el pueblo venezolano de todo esto vamos a hablar nada enseguida un alto y enseguida continuamos más de uno más de uno en Onda Cero nueve minutos pasan de las nueve de la mañana de las ocho en Canarias y aquí seguimos en Tertulia en más de uno con Ainhoa Martínez con Javier Caraballo con Pilar Gómez y con Karina Sainz Borgo y decía yo ahora que toca analizar también obviamente qué papel va a poder llevar a cabo a partir de ahora la oposición ya saben que en el caso de María Corina Machado ha dicho que el nuevo presidente electo es Edmundo González Urrutia y bueno entre las cosas que han querido anunciar es que no se va a quedar lógicamente de brazos cruzados lo primero que han hecho es denunciar las irregularidades que insistían se han producido a lo largo de la jornada electoral mira nosotros sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa pero es que esto va más allá de cualquier cosa o sea esto no es un fraude más o sea esto es desconocer y violar grosera groseramente la soberanía popular no hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto y recuerden una cosa que hay un refrán popular que dice que la mentira tiene patas cortas bueno durante la noche madrugada hubo varios llamamientos para que los venezolanos estuviesen presentes en los centros de votación porque se podía estar presente en ese escrutinio que por condiciones físicas se pudiese entrar en los locales aunque después se denunciaron bueno pues prácticas que no permitieron precisamente entrar en esos colegios electorales ¿cuál es la hoja de ruta? bueno es muy complicado pero lo que sí que ha dicho Corina Machado es que a partir de ahora van a ir anunciando las acciones que pretenden llevar a cabo en los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad porque lo hemos dicho hasta el final es hasta el final y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió al mundo González como el próximo presidente de Venezuela ¡Viva Venezuela! Karina que es llegar hasta el final porque de experiencia en la oposición tenemos ya muchísimos ejemplos y los hemos visto de todos tipos momentos en los que decía yo estuvieron mucho más mucho más unidos de hecho un año estuvieron a un puntito y medio de ganar las elecciones después ha habido desunión absoluta incluso no no se presentaron a las elecciones porque consideraron fraudulento todo el sistema a partir de ahora ¿qué escenario real se abre para la oposición? a mí lo que me llama la atención de este proceso a diferencia de los anteriores a diferencia de los liderazgos anteriores es que ha pasado mucho más tiempo hay un nivel de hartazgo de cansancio del ciudadano medio venezolano no me refiero solamente al que está fuera esos 9 millones de personas que están fuera que eso ya tiene bastante eso ya es bastante o sea 9 millones de ciudadanos fuera de un país te da una idea del fracaso del Estado en la gestión de la vida con los ciudadanos pero es que el apoyo popular de María Corina Machado lo digo en términos no solamente de cifras sino del sentimiento que ella despierta yo no lo recuerdo no lo recuerdo en por lo menos un buen tiempo y lo curioso del liderazgo de María Corina Machado que además es un liderazgo que ha sido bastante vapuleado para llegar hasta ahí dentro de los propios líderes opositores ella fue bastante denostada y fue apartada en muchas ocasiones pero ella nunca apela a la calle como solución hasta el final su oferta electoral no necesariamente es una oferta yo no la interpreto como una oferta de violencia callejera que es por donde ha pasado toda la tragedia de la oposición venezolana y toda la tragedia de los ciudadanos venezolanos es una mujer con una perspectiva mucho más estratégica y además no se puede negar que Edmundo González es un hombre que viene del mundo de la diplomacia es decir es un diplomático con una carrera muy solvente hasta el momento por supuesto en que el Estado se interrumpe con la revolución bolivariana me parece que tienen otro perfil lo que sí me preocupa y me preocupa mucho y así empezamos conversando esta mañana es decir cuando el gobierno ha querido utilizar la fiscalía que es como la utiliza por supuesto para ir en contra a los ciudadanos cualquier protesta o cualquier reconteo podría ser considerado como un acto de sabotaje que es lo que estaba diciendo Maduro con esta cuestión de saboteo que además en palabras del gobierno el sabotaje suena realmente risible de verdad hay un actor aquí que no se puede negar y que siempre estaba allí que son las Fuerzas Armadas es decir y que las Fuerzas Armadas en un país como Venezuela siempre han tenido un papel desafortunadamente decisivo yo espero que en este caso las Fuerzas Armadas estén como decirlo de una manera correcta es decir el propio el propio el propio chavismo el propio madurismo ha denostado y le ha hecho mucho daño a la institución militar venezolana tanto es así que hay toda una denuncia de que tanto el cuerpo de las fuerzas del Estado actúan como como tienen un arcoestado literalmente todos los puertos exteriores dependen para mover drogas es decir hay una el nivel de pudrición es tan grande el nivel de deterioro que creo que es un momento en el que a diferencia de otros casi todos los sectores de la población tienen y sienten la sensación de que es necesario un cambio yo siento que Maduro está mucho más solo de lo que parece y ahí es cuando yo tengo miedo porque se ha visto que su versión más sanguinaria y más terrible se expresa cuando está acorralado ¿qué va a hacer la oposición? no lo sé pero sí percibo que la calle esta vez no van a caer en el tema de poner a la gente en la calle que es lo que ha ocurrido en otras veces Caraballo recordamos también y lo hacíamos ahora en la pausa en un personaje que estuvo durante un tiempo con esa figura de presidente encargado de Juan Guaidó en el que la comunidad internacional digamos que tuvo un papel un tanto dudoso porque hubo muchos países decenas de países entre ellos la Unión Europea entre ellos España que reconocieron al propio Guaidó aprovechando un momento importante en Venezuela que fue cuando la Asamblea Nacional se hizo con la mayoría de la oposición y después se creó la Asamblea Constituyente siempre hay digamos fórmulas en las que encuentra el chavismo para seguir haciendo prácticamente lo que quiere es verdad que tuvo una salida un tanto más hacia la violencia en la última parte de Guaidó hubo prácticamente un intento de golpe y se le dejó caer y creo que a Corina le vinculaban en algún momento con si tuvo o no tuvo alguna relación Carina con Guaidó a ella siempre a ella siempre los liderazgos políticos entre ellos le han hecho vacío es decir siempre se suele decir que María Corina era la más conservadora digamos así de la oposición yo creo que ya había más bien una serie de antipatías políticas porque tanto Guaidó como Leopoldo López que en su momento llevan a bandera en todo ese proceso lo hacen con un muy mal pulso de hacia dónde iban a ir las cosas y lo que pasa es que ahí está el problema y otra de las cosas que yo creo la autocrítica por supuesto que es fundamental en un proceso opositor pero es que tampoco está frente a la madre Teresa de Calcuta es que tienes como opositor a una persona y a un régimen además que actúa con mano de hierro pero creo que María Corina insisto es de los liderazgos yo no sé si decir más independiente o de los más vapuleados insisto por los propios opositores es decir en una carrera de selección natural es la que ha llegado allí después de ser apartada por casi todos los factores incluyendo la propia oposición que tenía capitalizada por supuesto el liderazgo en unos hiper liderazgos como el de Juan Guaidó además que era que se demostró que no que no tenían un día suficiente para llegar adelante ese proceso Caraballo que te oigo por ahí si no que decía antes que tenemos que tener en cuenta que de las autocracias electorales es tan difícil salir o más que en las propias dictaduras y esto es una esto que ocurrió con Guaidó es una prueba de esto que decimos porque claro con Guaidó hubo muchos países que se precipitaron entre comillas en el reconocimiento de Guaidó y transcurrió el tiempo pasaron los meses y aquello quedó en nada porque formalmente las elecciones las había ganado que las había ganado y se terminó reconociendo volviendo otra vez al plano anterior y reconociendo la victoria de Maduro o por lo menos aceptándola que no se rompen relaciones diplomáticas ni se hace nada de lo que se podría hacer con alguna dictadura más evidente más formal que estas de autocracias electorales yo lo que espero como decíamos antes es que sabiendo todo esto conociendo incluso las frustraciones a las que ha llevado el movimiento opositor en Venezuela por la dificultad de luchar con un tipo como Maduro que María Corina Machado haya aprendido de todo eso y tenga ahora alguna prueba documental que presentar al orden internacional a todos los países para demostrarles que efectivamente todo aquello ha sido un fraude eso es lo que espero si no hay ningún movimiento de esto lo que lo único que podemos esperar a partir de ahora será que Maduro empiece otra vez a activar la máquina de la maquinaria de represión interna y el mismo discurso que le hemos oído ya esta noche que seguirá repitiendo y que tendrá el eco de algunos aplausos en España tristemente en España por parte de quienes defienden una izquierda absolutamente inconsciente que no se entiende por qué y por parte de otros muchos que han estado todos estos años viajando en las maletas de Delphi como vuelvo a repetir que no son viajes inocentes siempre detrás hay un interés económico ¿alguna pista de que a lo mejor María Corina tiene alguna prueba o que Maduro tema que esas pruebas puedan salir es esta idea ya del hackeo que ha denunciado Maduro que no lo habíamos visto él cuando pone sobre la mesa hay un hackeo es porque seguramente se teme que se puedan ver documentos o que no que digan que su victoria ha sido manipulada entonces él da la vuelta de argumento y dice no estos señores han ganado como dice María Corina Machado por el 70% porque ha habido una manipulación aquí es muy importante la responsabilidad de la comunidad internacional de dar apoyo a esa oposición a esa oposición que como decía Karina me parece muy importante ha aprendido que no hay que echarse a la calle porque en la calle solo hay violencia y porque siempre pierden porque hay represión porque la calle es una vía muy buena en los países democráticos pero en estos países solo da muertos del lado de los opositores y me parece que Maduro ya con esto del hackeo que nos lo tendrá que explicar a ver de qué va esto del hackeo adelanta que alguna fisura tiene esta vez su discurso pero también me temo que no veo muy movilizada a la comunidad internacional para apoyar a María Corina hoy está siendo todo el mundo porque de una tibieza el hablar insisto de recontar recontar no si es que no hay ninguna garantía no hay ninguna garantía y de verdad que tendrían que empezar a tomar medidas de denuncia de lo que se hace cada día en Venezuela yo me alegro muchísimo de que se haya acordado Caraballo de esa española que está encerrada en una prisión que no se sabe nada más por las vigilias que se hacen aquí en Madrid por parte de venezolanos se intenta recordar y no he visto ni un gesto del ministro Alvarez ni un gesto de pedir una mínima explicación esa mujer debería estar ya en España porque esa mujer está acusada con qué pruebas con qué pruebas ha ido realmente esta mujer a hacer un atentado terrorista entonces viendo solo la actitud de España me parece que pocas oportunidades va a tener y ojalá sí que tenga unas pruebas María Corina que sean contundentes si yo creo que recordábamos el tema o el caso de Juan Guaidó y creo que fue un gran fiasco y creo que una gran lección para en este caso María Corina Machado yo creo que María Corina Machado tiene un caudal político muy importante que incluso reconoce el propio Maduro forzando su inhabilitación yo creo que eso es un reconocimiento implícito de la fortaleza de tu rival y de querer sacarlo de la carrera y me parece que hay que gestionar con inteligencia ese caudal político y esa movilización que se ha conseguido decía Karina el tema de no salir a la calle creo que eso es clave también porque estamos viendo ya pronunciamientos del comandante general del ejército avisando de que quien gana gana y quien pierde pierde como una suerte de amenaza del propio Maduro diciendo que somos garantía de paz en el país como si en el hecho de que no hubieran ganado hubiera sido bueno el mismo creo que ya advertía de una posible guerra civil si no ganaba las elecciones etcétera este en la sociedad pueda generar un elemento de presión que haga que Maduro no llegue a acabar esos seis años que tendría por delante y decía antes Corina que en qué beneficia todo esto al partido socialista al PSOE y es verdad o sea es leítimo que te hagas esa pregunta pero es que el partido socialista no con respecto a Venezuela hay muchos seguro que tenemos muchos oyentes que son socialistas y que no sienten igual que la actual dirección del partido socialista y mucho menos que Rodríguez Zapatero ahí está Felipe González que siempre ha tenido una vinculación con Venezuela muy importante que en fin cuando se intentó intentaron dar Hugo Chávez intentó él dar un golpe de estado en el 92 cuando era teniente coronel fracasó y salió él ileso desde aquel golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez después intentaron darle uno a él en 2002 y la ONU fue la que llamó a Felipe González para que fuera a Venezuela a mediar y a intentar resolver la situación estando Hugo Chávez y se reunía con Hugo Chávez pero claro la realidad fue la que hizo que Felipe González se dejara de cualquier diplomacia y empezara a hablar de Venezuela de la Venezuela de Hugo Chávez primero y de Maduro después con la realidad que es dijo de Hugo Chávez aquello tan famoso de me da igual Hugo Chávez es un dictador por los votos o por las votas y es exactamente lo mismo que está pasando ahora con Nicolás Maduro hace un par de años escribió en el New York Times un artículo Felipe González que decía el gobierno de Maduro ha destruido el aparato productivo de un país rico en recursos el 90% de los venezolanos viven en la pobreza y ha generado una atroz escasez de alimentos de primera necesidad y ha provocado el mayor éxodo de la historia de América Latina esta es la realidad que un referente del Partido Socialista como Felipe González sigue manifestando esta realidad frente al silencio absoluto desde el presidente del gobierno español y secretario general del PSOE Pedro Sánchez ¿creéis que le vamos a tener? esto da pudor porque hablando de la situación interna que tiene Venezuela ya sabéis que acostumbramos a internacionalizar o a llevarlo al plano doméstico nuestras cuitas en todos los planos y también la política internacional da mucho de sí aquí tenemos ya campo de batalla entre el gobierno y la oposición a cuenta de lo que ha ocurrido en Venezuela ¿lo dais por descontado ya? bueno pero perdón la expulsión de Tellado de Cayetano puedo entender que aquí hay una rivalidad política oposición Partido Socialista Partido Popular pero es que realmente la expulsión es a unos ciudadanos españoles independientemente de cómo fueran o cómo se pagaran el billete es que aparte creo que fue el director de comunicación del PSOE que tuvo un tuit muy destemplado y muy desacompasado llamando que era una burla una cosa así y lo que contaron es que en un principio es verdad que iban a ir como mediadores y que el Ministerio de Exteriores digamos hizo las gestiones oportunas llevaron el no se llevaron el no y después iban a ir invitados directamente pero es que no está prohibido entrar a un país hasta donde yo sé Venezuela no es Corea del Norte hasta donde yo sé podrían ir si no es delito no hay ningún problema además es que una figura además que de la deportación y no fue lo único no fueron los únicos es verdad que pasó con varios expresidentes latinoamericanos no pudieron ni siquiera despegar de Panamá creo que estaban en un avión y no pudieron entonces claro hay toda esta polarización que dicen no este ha sido Aznare que los ha enviado es como un momento paremos un momento es circulación libre de personas y son ciudadanos españoles independientemente de su signo político sí yo creo que aquí falta mucho sentido de estado por las dos partes creo que cuesta reconocer el ataque al país cuando el ataque al país se hace en la carne del rival político lo vimos en el tema de los ataques de Milei a Pedro Sánchez lo que le costó al Partido Popular defender que se estaba atacando España y creo que aquí ha faltado una defensa del gobierno a unos ciudadanos más allá de ser políticos del Partido Popular a los que no se ha dejado entrar en Venezuela aunque se quiera poner de relieve que ya tenían el no y fueron como una suerte de show es lo que se ha mantenido claro pero pueda show o no es la libre circulación de personas y como gobierno de España tienes que defender que a esas personas no se les ha dejado entrar creo que que la nacionalización de todo de traerlo todo al terreno doméstico a la arena pero más que a la arena al barro nacional hace que perdamos la perspectiva de lo que son unos ataques contra el país y que hay que defender al país por encima de las siglas y de la pugna partidista y una de las cosas que dijo Caravaggio recordando a la abogada hispano-venezolana es que realmente ya no deja de ser una ciudadana española que es un tema que yo creo que me llama la atención que España en su posición con respecto a muchísimos represaliados y muchísimos víctimas de la violencia política muchos tenían la doble nacional y muchos eran españoles entonces yo también veo una dejación de funciones pero en el caso específico de la visita del Partido Popular no doy crédito a la mofa insisto porque son ciudadanos españoles los que están entrando libremente a ver a participar a acompañar en un proceso electoral insisto no entiendo y si hubiesen sido retenidos durante más tiempo que hubiese pasado pregunto que no es nada extraño además por otra parte no tampoco es verdad tampoco habría sido extraño sin duda alguna pero por eso me parece tan estruendoso el silencio de hecho Exteriores tuvo que haber tenido un pronunciamiento en ese momento creo yo insisto porque además era una delegación de ciudadanos españoles pero es que no me cabe en la cabeza como hay una especie de se mete en un mismo saco el tema de la oposición y de ser de derecha y creo que Monedero decía por ejemplo que María Colina Machado se parecía a mi ley entonces haciendo un desastre y un batiburrillo con todo esto es lo mismo que está pasando con lo que ocurrió con el Partido Popular en su visita a Venezuela que yo no doy crédito al nivel de sectarismo en esto ¿Y Pilar? No, que estamos en el muro es decir el problema es que cualquier cosa ya se lleva en España a la batalla al enfrentamiento ese muro del que nos habló Pedro Sánchez en su investidura y todo lo que es diferente de lo que el gobierno piensa o defiende pasa a ser una cosa de fachas o de Aznar que es el comodín del público es decir Aznar siempre manda sobre todo hace todo y aquí estamos intentando un poco que a mí ya me parece casi imposible elevar el debate es decir el Partido Popular tiene sintonía con la oposición venezolana a mí me encantaría que el gobierno la tuviera también pero es muy respetable y entonces tú tienes que defender al Partido Popular por encima de cualquier cosa como unos ciudadanos españoles que tienen derecho a entrar en un país y que ese país extranjero no se lo está permitiendo y esa es tu labor y lo que no puedes hacer es ridiculizar y decir que el Partido Popular lo que va haciendo es el facha por el mundo porque además María Corina Machado por mucho que intente el señor Monedero hacer la caricatura de si es mi ley no es mi ley pero además es que incluso mi ley tiene derechos entonces aquí parece que ya es solo unos cuantos tienen derechos y esto es el gobierno de unos pocos lo vamos a dejar aquí pero me gustaría ahora que te has referido de nuevo a María Corina Machado recuperar un pasaje que seguramente muchos venezolanos lo tienen muy presente porque creo que fue la última vez que se dirigió Hugo Chávez a la asamblea año 2012 murió al año siguiente esos discursos largos en los que en teoría rendía cuentas hacía balance bueno el último duró 9 horas y 45 minutos porque lo estuve mirando en el día de ayer y no tenían en principio en el orden del día a dar la palabra pues a diputados opositores ahí estaba Corina ahí estaba María Corina Machado que pidió la palabra y se dirigió a Hugo Chávez y lo hizo en estos términos ¿cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar que es robar cuando se ha dedicado a insultar sí las propiedades dígale la verdad a Venezuela aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante el tiempo se les acabó es el momento de una nueva Venezuela año 2012 os podéis imaginar que el ambiente no era de aplausos hacia María Corina Machado después de lo que le dijo al presidente Chávez que un tanto descolocado en ese momento respondió así con cierta condescendencia os lo podéis imaginar yo primero le sugiero que gane las primarias ¿verdad? es lo primero que tiene que hacer porque está fuera de ranking para debatir conmigo ya que usted me llamó hasta ladrón así me llamó ladrón delante del país no la voy yo a ofender águila no caza mosca diputada y luego añadió bueno ya tendrá usted experiencia porque ahora creo que en el ranking le saca un 1% ya veremos si más adelante cuando tenga más preparación bueno esto ocurrió hace 12 años en 2024 nos hemos encontrado hoy la situación que seguiremos analizando en días sucesivos Carina Sainz Borgo te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros gracias a ti Miguel y seguiremos seguiremos analizando lo que pase en Venezuela nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida profundizamos en otros temas de política nacional porque tenemos pendiente la negociación en Cataluña y el trabajo que tiene el juez peinado hoy y mañana que va a ir a Moncloa a tomar declaración como testigo a Sánchez en 23 minutos vamos a llegar a las 10 de la mañana serán las 9 en Canarias seguimos aquí en Más de 1 en Tertulia con Ainhoa Martínez con Javier Caravallo y con Pilar Gómez parece que se acaba el plazo el plazo que se dio Esquerra Republicana para cerrar un preacuerdo con los socialistas catalanes ya pensando en esa eventual investidura de Salvador Illa hemos visto hoy en la prensa que novedades novedades no hay muchas porque el nudo gordiano veo que sigue estando en la soberanía fiscal en el asunto de los impuestos la línea roja la que mantiene el Ministerio de Hacienda que no quiere hablar de un modelo a la vasca pero que se le parezca un poquito bueno eso es lo que están lo que están trabajando ¿qué es lo que queda por delante? bueno pues una consulta ya lo sabéis si se cierra ese acuerdo de la militancia de Esquerra que tampoco parece que las tengan todas consigo la dirección de la formación independentista y luego ver qué es lo que pasa ya porque los más optimistas hablaban de la próxima semana como fecha para ese probable debate de investidura de Illa con el elemento añadido de qué pasa con el señor Puigdemont que este fin de semana dijo que sí que sí que esta vez sí es la de verdad aunque ya haya dicho otras cuantas veces que va a cruzar los Pirineos dice que esta vez va a estar en Cataluña en el Parlamento y que solo un golpe de Estado eso es lo que decía este fin de semana podría impedir que estuviese y si se le detiene bueno pues ahí ya llamaba e invitaba a la Fiscalía a que actuara bueno ¿cómo que creéis que está de cerrado o de maduro el acuerdo para que se pueda anunciar en las próximas horas Ainhoa? bueno yo creo que están ultimando no hay novedades sobre que el escollo era el tema de la financiación pero está resultando más complicado de lo esperado y todo pues por la gestión de las expectativas por querer ir hoy a la reunión de la Ejecutiva ya con ese pacto cerrado y querer dar carpetazo a la negociación en el fin de semana bueno pues cuando no se cumplen esos plazos al final parece que añades frustración a un proceso que al final el acuerdo en sí que suele ser lo más complicado es lo más fácil de toda la ecuación que queda por delante porque aún cerrando un pacto entre Esquerra y el PSC puede ser que ese preacuerdo no sea avalado por las bases que las bases de Esquerra le acaben haciendo el trabajo sucio a Puigdemont que ni siquiera tenga que volver ni arriesgarse a ser detenido porque se tumbe dentro de la interna de los republicanos hay que decir que dentro de Esquerra hay mucha división ayer a medianoche una diputada de Esquerra aquí en el Congreso Pilar Valguera hacía un tuit muy cortito dos letras no y ese no es un no a investir a Illa con lo cual cuidado con pensar que el hecho de que se desbloquee la mesa de negociación implica que esto está hecho y luego si ya se pasara ese horizonte de la consulta Esquerra queda un pleno de investidura en el Parlamento con lo disruptivo que puede ser que Puigdemont llegue para ser detenido y que a un diputado de Esquerra le tiemblen las piernas porque la aritmética no le sale a Puigdemont pero ahí ya le sale muy muy justita llegan a esa mayoría absoluta clavados con lo cual creo que queda mucho por delante creo que meterle celeridad y urgencia a los plazos como ha querido meterle Esquerra puede generar esta frustración que estamos viendo hoy y creo que Rovira ya ha empezado también a hacer el giro en el relato que está articulando en las últimas horas estamos viendo como ya se está preparando para defender internamente el pacto como habla de que esto no va de investir a ella sino de avanzar en Cataluña si se llega a concretar que Cataluña recaude el IRPF esto es serio vamos a ver como se hace y si Cataluña tiene los medios suficientes todo está pendiente de Montero de que la ministra del ok a esta cuestión y luego como se está haciendo ya la reflexión de que a Esquerra no le interesa ir a unas elecciones porque ahora son influyentes y en el futuro quizá lo seguirían siendo porque yo no creo que unas elecciones vayan a cambiar de una manera contundente el equilibrio de fuerzas pero desde luego que Esquerra estaría mucho más debilitado porque tendría que pasar por el trágala de ver si se integra en una lista unitaria que es para lo que va a presionar Puigdemont en cualquier caso sabemos a lo que juega Puigdemont a una repetición electoral y hay que ver si Esquerra es capaz de desembarazarse de esa presión que le acompaña desde siempre Tendremos anuncio hoy Pilar Caraballo Hombre yo creo que anuncio tendremos que tenerlo si no hoy y mañana porque ellos quieren ir al día uno a la votación de las bases pero las otras negociaciones con los independentistas nos hacen ver que precisamente como destacaba Inoa cuanto más acelera el PSOE más tiran los independentistas entonces bueno yo creo que sí que debería ser entre hoy y mañana pero las bases pueden sorprender e incluso a la propia Rovira Rovira ha trasladado a los negociadores del PSC al PSC y a ella que tiene un control sobre esas bases y hay otros sectores de RC con los que se habla que dicen que hay mucha gente que quiere un cambio absoluto que pasa por no Junqueras no Rovira abrir una nueva etapa en RC y que consideran que para abrir esa nueva etapa RC tiene que ir a la oposición no les importa volver a tener una representación de diputados como tenían antes de 5, 6, 7 diputados pero ellos consideran que es el momento de volver a las esencias yo creo que si se produce ese pacto y las bases finalmente ceden que insisto está difícil para Sánchez tampoco va a ser un bálsamo vamos a ver que Puigdemont cuanto más acorralado se vea más duro va a ser en el Congreso podemos estar sin presupuestos bueno pues el gobierno dice que sí pero gobernar viendo como no sacas ni una mayoría parlamentaria también es muy frustrante y sobre todo que no se nos olvide esto va de gobernar no solo de la estrategia política de Sánchez y un país sin leyes y sin medidas pues bueno no está en la mejor de sus situaciones no hay ninguna posición o sea ninguna salida buena para Esquerra Republicana que es al igual que el partido de Puigdemont opciones electorales no en caída libre pero sí era una clara caída desde las últimas en todos los últimos procesos electorales la menos mala esta de apoyar un gobierno de Illa y ejercer su presión desde el Parlamento porque en fin meterse debajo del ala de Puigdemont sería la peor condena sobre todo en unas nuevas elecciones en las que ellos pintarían muy poco esta es la opción menos mala yo lo podemos interpretar que se vio claro cuando Pedro Sánchez accedió la semana pasada a hacerse una foto con el todavía presidente de la Generalitat Pere Aragonés porque el independentismo siempre exige este tipo de gestos lo hizo Puigdemont con Santo Cerdán el secretario de organización del Partido Socialista y lo ha hecho Pere Aragonés con Pedro Sánchez pidiéndole que fuera allí el gesto también las declaraciones últimas de Marta Rovira son muy significativas porque cuando empieza a decir que no es que sea un acuerdo bueno para ella sino que es un acuerdo bueno para Cataluña y que por eso lo hacen pues te demuestra que efectivamente ya hay una conclusión política el apoyo a ella es lo menos malo para Esquerra y a partir de ahora que va a pasar en la consulta de Esquerra evidentemente no podemos cerrarnos a que haya alguna sorpresa pero tú antes donde Reta dabas un dato que es muy significativo van a votar 8.700 personas ¿cuántos cargos medios intermedios bajos directos o indirectos de Esquerra republicana ¿cuántas personas dependen de la generalidad? yo estoy convencido de que son más de 8.700 pero estoy convencido de eso y si las primarias de Esquerra un factor importante es votar entre seguir poder seguir trabajando la generalidad o no pues si esto es así lo normal será que salga adelante el acuerdo con ella que les permita seguir trabajando la generalidad y luego están las implicaciones en Madrid en el gobierno de España se da la paradoja de que Sánchez necesita atar esta investidura antes de que acabe el curso político porque necesita vender un éxito agendó el macropleno de la semana pasada en el aniversario del 23 de julio para exhibir fortaleza con la aprobación del techo de gasto y vimos como Puigdemont le agüó la fiesta y demostró no solo la debilidad sino que quien mueve los hilos de la legislatura sigue siendo Puigdemont porque todo depende de sus siete votos entonces paradójicamente que ella se ha investido es un aval a la política de Sánchez y la estrategia de extensión en Cataluña pero puede acabar desestabilizando la legislatura cuando tú preguntas por esto en Moncloa pues te dicen que no que Junts no va a tener incentivos para dejar caer a Sánchez porque es un poco la lectura que hacía Esquerra ¿cuándo van a ser más influyentes? no se han visto en otra que todo pase por ellos como es en este caso pero ya se guardaron en un cajón los presupuestos de 2024 porque no había apoyos para sacarlos y ahora los de 2025 dependen primero de que no haya una repetición electoral porque entonces nos vamos del calendario que tiene Moncloa en la cabeza y luego de si esta legislatura va a ser invivible efectivamente solo Sánchez tiene el botón nuclear para convocar elecciones puede sobrevivir en el poder pero es lo que comentaba Pilar esto no va de sobrevivir en el poder para que no lleguen PP y Vox esto pasa de gobernar pasa por gobernar y eso es lo que hasta ahora se ha demostrado que es bastante difícil porque ni siquiera con la ley de amnistía que era el pago por la investidura Junts se lo puso fácil al gobierno hay que recordar que la primera votación lo tumbó porque no se había redactado de acuerdo a los intereses de todos para que todos quedaran bajo el paraguas de esa ley de amnistía y aún quedó todavía lo de la malversación agravada que es la razón por la que siga vigente una orden de detención que es lo que pasaría si Puigdemont finalmente se decide a volver la próxima semana si se concreta ese debate de investidura decía Inoa un elemento disruptivo esto de que podamos tener por fin a Puigdemont ¿creéis que puede ser realmente un elemento que complique ese debate de investidura si se superan previamente los otros obstáculos primero el acuerdo y luego el apoyo de las bases de Esquerra? lo que faltaría por ver es que vuelva Puigdemont lo detenga la policía por orden del juez y diga a Pedro Sánchez que efectivamente cumple con su palabra que como él dijo vaticinó regresaría no lo descartes no, no esto ya sería demasiado Miguel sería absolutamente demasiado no sé pero en fin el tipo este es que ponerse la cabeza de una persona como Puigdemont es absolutamente imposible no se puede esperar pero si llega si finalmente se decide a venir en el acto de investidura de Salvador y ya es porque el propio Puigdemont ha decidido que ya no tiene más salida que esta a la desesperada de intentar reventarlo todo lo normal será que no lo consiga pero bueno quiero decir que tampoco el ambiente en Cataluña ya después de las primeras detenciones de lo que ha ocurrido desde 2017 aquella declaración frustrada de independencia tampoco hay ambiente en las calles ya no se moviliza a la gente y el hecho de que pueda venir Puigdemont y que los detenga podemos temerlo más en el plano político que haya alguna una nueva oleada de acusaciones y de acoso a la justicia por la detención de Puigdemont pero yo no creo que esto se vaya a traducir en ninguna convulsión en las calles yo creo que en las calles no pero en el Parlamento catalán sí es decir yo me quedo con la parte que dice ahí no un poco de cómo mantiene esprietas las filas de RC sabiendo que RC tiene todas las dudas que llegan totalmente partidos hay que recordar que Junqueras deja el liderazgo para ver si luego lo retoma que están pendientes de un congreso que hay un montón de familias enfrentadas que es verdad que pesa mucho lo de los altos cargos y querer mantener el puesto pero que las bases no son muchos de esos altos cargos tampoco que las bases son otra cosa no se puede hacer yo creo esa transacción suelen estar más radicalizadas eso es y si llega Puigdemont y se encierra como pretende según dice su entorno en el Parlamento y se monta ese numerito de bueno me estoy una noche aquí y luego ya salgo y que me detengan porque yo ya me ha dicho Gonzalo Goye que por la situación me tienen que tener solo tres o cuatro días porque luego voy a hacerlo del habeas corpus y me voy a ir al constitucional ellos tienen totalmente planificado la escenificación de este retorno no son tan tontos de llegar me van a detener en el aeropuerto y aquí hasta luego Puigdemont y sale Pedro Sánchez diciendo yo cumplo el estado de derecho que como bien dice Caraballo es perfecto yo creo que ya vivimos una noche de máxima tensión cuando los mismos actores iban a hacer esa declaración de independencia y Puigdemont quería pactar con el PP aquel famoso burofás que tenía que llegarle a Moncloa diciéndole nos vamos a elecciones empezaron los butifles empezó Marta Rovira a decir que había que seguir adelante yo creo que la entrada en escena de Puigdemont puede ponerle muy complicado a RC esa votación y creo que en el parlamento en la calle espero espero que no pero en el parlamento es muy complicado porque tú luego tienes que salir a defender que sigue escribiendo la independencia y al mártir les guste o no acordaros de aquel abrazo que hemos visto entre Junqueras y Puigdemont siendo enemigos íntimos pero lo que pasa Pilar que yo no creo que mire su situación electoral en este momento eso es lo que quiere evitar de lo que quiere huir está mirando situación electoral dentro de cuatro años y lo que espera es que dentro de cuatro años ejerciendo en el parlamento una oposición muy exigente con ella pueda recuperar el prestigio que ha perdido en la urna y sobre todo dejar fuera de la ecuación a Puigdemont esa es la oportunidad que celebra Esquerra si Puigdemont cumpliera que eso está por ver porque vamos de incumplimiento en incumplimiento la palabra de volver también tendría que cumplir la que dijo que si no era presidente iba a dejar la política que ya se nos olvidan algunas cosas que se dicen en campaña pero bueno aquí también hay esa oportunidad de desembarazarse por fin de Puigdemont que también hay cierto hartazo entre las filas de Esquerra de que siempre sea Puigdemont el que les va marcando el camino el que les va marcando la pauta y siempre son ellos los que acaban cediendo a las presiones yo creo que hay una oportunidad para todos pero claro hay que ser valiente y a veces pues tiemblan las piernas como cuando se dijo aquello de las 155 monedas de plata de todas formas lo que manda a narices es que tengamos que contemplar esto de que un tipo como Puigdemont que en 2017 intentó dar un golpe de estado que tuvo que salir escondido en el maletero de un coche para fugarse de la justicia vuelva ahora diciendo que si lo detienen es un golpe de estado pero bueno pero este protagonismo se lo ha dado Pedro Sánchez y los famosos siete votos es decir claro quien ha rehabilitado a una figura como Puigdemont que para todos nosotros y para todos los españoles debería ser un profugo de la justicia que según entrase por la frontera fuera detenido y adiós quien le ha dado el otro estatus es Pedro Sánchez porque necesitaba siete votos y esto no se puede guardar en el cajón cuando te apetece guardas el monstruo y cuando no lo sacas pues te lo tienes que comer en todos los escenarios tenemos muy poquitos minutos casi os voy a pedir de forma telegráfica estamos en vísperas de esa declaración como testigo del presidente del gobierno ante el juez peinado hoy si todo sigue el guión previsto técnicos de los servicios de la comunidad de madrid van a ir ahí hasta moncloa para instalar todo lo pertinente para que esa declaración se pueda grabar por vídeo que esperáis de esta declaración y por cierto están declarando van a hacerlo como imputados el empresario barrabés y el rector de la complutense que esperáis de la declaración de mañana bueno yo creo que lo más probable es que Pedro Sánchez se acoja a la dispensa de no declarar en contra de su mujer hasta ahora ha seguido el guión que han ido marcando tanto la fiscalía como la defensa de su mujer en los recursos primero le marcaron el tema de declarar por escrito y también hablaban del tema de acogerse a la dispensa lo que temen en moncloa es que de la declaración de mañana Sánchez salga imputado ante el supremo es más llamativa la declaración de mañana pero yo creo como dice que lo que va a ocurrir es que Pedro Sánchez se va a acoger a su derecho que lo tiene de no declarar contra su mujer y que cuando se le reclame si se le reclama que declare como presidente del gobierno no como esposo que lo haga por escrito sin posibilidad alguna del juez de entrar en la matización de alguna encuesta más interesantes son las declaraciones de hoy que ya veremos si declaran o no porque tanto el empresario Juan Carlos Barrabés como el rector de la universidad complutense declaran hoy como imputado porque cuando fueron como testigos reconocieron algo que no se esperaba Barrabés reconoció que había ido a la Moncloa en muchas ocasiones entre 6 y 8 y que algunas veces se había reunido con Pedro Sánchez esto no es normal y el rector de la universidad complutense también reconoció ante el juez que el hecho de que Begoña Gómez la esposa de Pedro Sánchez dirija una cátedra extraordinaria un máster como en la universidad complutense se gestó también allí y es la única no catedrática que dirige en la universidad complutense un máster de esta naturaleza por eso están los dos allí porque esos negocios reuniones se produjeron en la Moncloa estas dos declaraciones de hoy si es que declaran como imputado y no se acogen a su derecho a no declarar que es algo que no tenían como testigo si va a ser muy interesante bueno pues si Pedro Sánchez sale imputado como se tema el Partido Socialista yo creo que no debería ser suficiente esto de acusar al juez de la UFER debería por fin dar una explicación y si no declara también debería darla yo creo que el presidente del gobierno nos debe a todos los españoles una explicación porque no nos podemos acostumbrar a un presidente del gobierno que puede acabar imputado y un fiscal general del estado que será imputado en septiembre a mí me parece que esto ya es vamos de anomalía en anomalía y a cual peor entonces a ver si Pedro Sánchez se anima y si no declara ante el juez que está en su derecho declara ante los medios bueno lo veremos lo veremos alguna oportunidad tiene de comparecer ante la prensa también que tiene ya digo alguna cita con visita a Mallorca en el día de mañana Begoña que nos vamos calzando ya con unos Calajan hay que descubrir además las rebajas de Calajan hazte con tu diseño favorito al mejor precio en calajan.es el calzado que está diseñado para garantizar tu máxima comodidad los zapatos calajan están fabricados por auténticos artesanos y lo último en tecnología para caminar los pies de cada persona son diferentes al igual que es única su forma de caminar los calajan al llevar incorporada la tecnología adaptation se adaptan a tus pies y te portan una comodidad excepcional a la venta las mejores zapaterías y en calajan.es tecnología diseño y confort a tus pies el tiempo justo para despedirme Ainhoa Martínez Javier Caraballo Pilar Gómez me he quedado con ganas de preguntaros si os gustó la ceremonia de inauguración de los juegos a mí sí pero bueno menudo debate cualquiera dice algo más pues sí yo me apunto también ahí lo dejamos ahora deporte mucho deporte bueno seguimos gracias chicos por acompañarnos hoy nos encontramos mañana sigue más de uno con Begoña Gómez de la Fuente a partir de las 10 ahora la información hasta mañana más de uno